Hola amigos de Youtube, este video que les mostraré es un pequeño aviso y avance de la serie Jorge Andrews. Quiero explicarles por qué no he subido video durante un mes, y aclarar unas cosas y cambios del canal. Bueno, para comenzar, hablaré de la serie Jorge Andrews. La serie no piensen que la voy a cancelar, sino que solamente no la podré subir en estos días, debido a que estoy en mis exámenes de la preparatoria, y eso me impide a mi ya seguir con la serie. Solamente les pido que no se desesperen, aquí les traigo un avance de una casa que estoy preparando para la serie. Les daré un pequeño spoiler. El padre Alberto, Todd Marcus y Jorge Andrews se encontrarán esta casa abandonada con materiales que les servirán más adelante, y encontrarán un libro misterioso. Además, también estoy invitando gente a la serie, ya que mis actores no se presentan, y por ello también me atrasan en la serie, así que les invito a ustedes suscriptores a participar en la serie. Otra cosa, ya les tengo preparado un video para este fin de semana, es un video random de Halo jugando asesino de espadas, lo intentaré subir hoy viernes para que ya puedan verlo sin problemas. Y bueno, eso ha sido todo amigos de Youtube, espero que puedan comprender mi pequeño inconveniente, y puedan ayudarme a seguir creciendo aquí en Youtube, nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!